¡Gracias! Bienvenido. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos todos. ¡Gracias! 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 ¿Puedo venir todos así todos los años? ¡Claro! ¡Sí! ¡Gracias! Bueno, consuegro. No, mentira. Federico, ¿a qué te dedicas? Escribando. ¿Sos escribando? Sí. ¿Qué es lo más divertido y lo más difícil por un escribano que uno siempre supone un tipo muy formal? La escribanía es el lugar de la formalidad del mundo. Así es. ¿Qué es lo más divertido y lo más difícil de tener una esposa actriz? Extraordinaria actriz también, digo. Por ahí te emociona ver lo bien que lo hace, pero ¿lo bueno y lo malo? Bueno, todo, a ver, sorprenderte, salir de la formalidad casualmente. Claro. Que te sorprenda día a día, ¿no? No tener tantos esquemas, tanta rutina. Claro. La veo, cambia el personaje, cambia la actitud, cambian los nervios previos. Claro. Y está buenísimo estar ahí. Está buenísimo estar ahí, sí. Malo o no, no hay nada. Felicidad. ¿Vos sabés que yo les quiero agradecer a los dos? A toda la familia, en rigor. Perdón, Beatriz también, claro. Gracias. Y a Cristóbal sobre todo. A Cristóbal sobre todo. Esto nuestro, esto nuestro. Unipersonal aparte. Estuvo muy bien, ¿no? Y para este primer brindis, porque esta noche hay otra historia de Telefe, y más tarde por Skype vamos a contar otra historia más. Hay mamás que hoy están luchando, hay mamás que hoy están celebrando. No sé. Por eso la primera de estas historias tiene que ver con mamá talentosa, mamá de la casa, mamá amiga del programa además. Gracias. Y mamá recontra mamá. Mamá que trabaja, como seguramente lo haces vos, que nos estás viendo. Y yo quería pedirle que se pongan de pie. Beatriz, por favor. Muchas gracias. Y antes de este primer brindis, yo quería preguntarte. Vos que tenés tres hijos con ella. ¿Hicimos bien en elegirla como una de las mamás de Telefe? Sí, la mejor mamá. ¡Bien! ¡Mulita! ¡Hermosa! ¡Feliz día! Igual. ¡Hermosa! ¡Vos también! ¡Feliz día mi amor! ¡Feliz día mi amor! Beatriz, ¿cuál es tu brindis? ¿Cómo? ¿Tu brindis? Pensando en tu hija. Por el amor que ellos se tienen, y que yo les tengo, que nos dure siempre. ¡Bien! 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 No, gracias a ustedes. Bettina, ¿por qué brindás cuando pensás en el Día de la Madre? Yo brindo para agradecer por todo este regalo increíble que me dio la vida, que nunca me esperé que iba a tener tanto. Y que logré mi sueño, mi sueño más importante que es este. Brindo por mi familia y también por esas mamás, como decíamos antes, que están luchando por tener un bebé, por tener un hijito, para que puedan cumplir ese sueño también. Ojalá les llegue pronto. Yo brindo porque esta foto de Felicidad de Familia Unida sea eterno. Gracias.